¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? Pues mirad, vídeo nuevo con novedad muy importante y muy interesante para todos aquellos que seáis creadores de contenido en YouTube porque os puede ayudar o os puede perjudicar, ¿vale? Os lo traigo en primicia porque esto está ya disponible para todos aquellos que estéis ya subiendo vídeos y muchos de vosotros a lo mejor no tenéis ni idea de lo que está pasando, ¿vale? Bueno, aquí tengo a este muchacho que pertenece pues al programa de creadores de YouTube y nos explica un poquito lo que están pensando en hacer que se supone que es para ayudarnos a nosotros porque seguro que muchos de vosotros estáis teniendo problemas yo incluido con el tema de que muchos vídeos automáticamente los algoritmos de YouTube pues nos ponen el icono de la monetización en naranjita amarillo y limita pues que se publiquen anuncios, etcétera, ¿vale? Vamos a darle al play, le voy a quitar el audio porque está en inglés y está sustitulado y vamos comentando un poquito para que entendáis cómo va la cosa a partir de ahora, ¿vale? Venga, le vamos a dar al play y nada, pues aquí lo que nos dicen que utilizan algoritmos y luego aparte hay gente humana que también mira los vídeos Vale, esto es lo que estamos comentando, ¿vale? Hay muchos vídeos, ¿vale? Que el algoritmo, por el motivo que sea que yo ya lo expliqué que normalmente es por los metadatos ¿vale? Por el título que no coincide a lo mejor con la miniatura no tiene nada que ver es un fake con la descripción con las etiquetas, etcétera, ¿vale? No coincide y el algoritmo determina que tu vídeo, pues, no es acorde para todos los anunciantes ¿vale? Entonces, aquí nos explica eso que podemos encontrarnos el icono amarillo en el símbolo del Dora que hace que los anuncios estén limitados y que lo suyo es que tengamos el color verde ¿vale? Los sistemas automatizados dicen que cometen errores muchísimos ¿vale? Ya os lo digo muchísimos y que están probando pues este método este método ¿cuál es? Que a partir de ahora nosotros, gente somos los que vamos a tener que indicar que esto parece un poco de chiste si mi vídeo cumple o no cumple las directrices ¿vale? Que como él le explicaré un poquito más adelante pues parece un poquito de chiste ¿vale? Entonces, esto dice que a ellos, pues les va a ayudar obviamente le vamos a quitar trabajo y van a hacer que nuestros vídeos puedan monetizarse desde el principio es decir yo por ejemplo tengo muchos vídeos con el icono en amarillo tengo que pedir la revisión humana y luego finalmente me la ponen en verde porque cumple todos los requisitos este chico dice que si hacemos esto de esta manera pues vamos a evitar eso y que mi vídeo de primera hora ya va a tener el icono en verde y va a monetizar al 100% venga pues ahora nos dice como funciona autocertificación vale y nos dice que si yo estoy seguro de que mis vídeos cumplen la norma es todo muy sencillo ¿vale? tenemos que tener habilitada la monetización obviamente que ahora cuando subas un vídeo que de hecho yo ahora mismo estaba subiendo uno vamos a ver donde lo tengo vale este vídeo yo lo tenía preparado preparado para publicar pero ya me encuentro que tengo una pestañita que antes no aparecía que es la pestañita de idoneidad para anunciantes pestañita 3 aquí de hecho sale nuestro amigo también que podemos ver el vídeo que estamos ahora visualizando entre todos y aquí nos dice pues eso estamos realizando cambios que te ayudarán a obtener ingresos aún más rápido esto se trata pues eso de intentar ayudar a que en vez de esperar a que los algoritmos de youtube me certifiquen que mi vídeo no cumple con todas las normativas etcétera etcétera pues que yo como veis aquí de manera manual voy a tener que ir respondiendo a todo esto vale que si seguimos viendo el vídeo vale veis estamos en la misma pantalla que estoy ahora pantalla 3 vale ahora aquí dice que fijaros le doy un pelín para atrás tenemos que contestar todo esto y tenemos aquí una pestaña que pone que nada de lo anterior es decir que si ahí no hay nada que tenga que ver con mi vídeo pues marco esta que quiere decir que no tiene nada que ver con lo anterior vale la marcamos si no tienes claro cuáles son estas normas hay otra opción vale por ejemplo aquí nos dice que esto yo no sé hasta que punto va a funcionar aquí dice que si yo sé que mi vídeo no cumple las directrices que se lo diga youtube entonces la gente vosotros creéis que va a ser tan sincera y va a decir oye esto no cumple vale estoy haciéndolo mal pues bueno ellos ponen aquí un apartado por ejemplo el lenguaje inapropiado que tú si sabes que hay algo que no cuadra fijaros como yo dije antes el título la miniatura etc no son apropiados pues dicen que tenemos que especificarlo en el momentito que lo especificáis automáticamente el sistema ya os va a cambiar el icono en amarillo o sea que ya sabéis de sobra que si los metadatos no cuadran automáticamente se os va a poner en amarillo y los anuncios pues van a estar limitados esto es lo que decía antes sé que puede resultarte raro decirnos si tu vídeo no es adecuado para anunciantes y tanto que es raro pero si clasificas tu contenido correctamente podremos confiar en ti y no depender de los sistemas automatizados si no lo tienes claro hay otra forma que ellos nos plantean la forma que nos plantean es que tu subas el vídeo como oculto y después solicites una revisión manual antes de que se publique y en el momentito ya que lo puedas confirmar que está bien entonces lo publica si tu pides la revisión manual y hay algo que todavía no está bien pues tienes la opción de editarlo y volverlo a subir vale básicamente esto es lo que nos quieren decir que tenemos ahí el truquillo de subirlo primero como oculto y pedir que lo revisen además de todo dice que te van a decir con notas que es lo que está fallando qué ocurre si no clasificas el contenido correctamente esto es importante gente cuidado con esto dicen que van a volver a usar nuestro sistema automatizado además si proporcionas información falsa reiteradamente podremos revisar si tu canal puede estar en el programa para partner de youtube ojito que nos pueden chapar el canal como seas reincidente o sea como no seas sincero cuidado y por el contrario si si eres legal pues ellos dicen que va a saber que pueden confiar en ti y que todo va a funcionar de las mil maravillas y aquí pues ya lo típico que consultemos las políticas básicamente todas las miles y millones de políticas que hay pues que las que las revisemos que habilitemos la monetización vale que eso se da por hecho aquí habla un poquito de vídeos que pueden ser para adultos pero no por ello pueden dejar de ser interesantes para algunos anunciantes y aquí muy importante pues el tema de las de las marcas vale que hay que identificarlo de manera correcta y bueno que si que si lo hacemos bien dice que nos van a ayudar a ganar más dinero básicamente y reducir el tema de los iconos amarillitos pues nada gente lo dicho yo tenía preparado aquí este vídeo para subirlo vale entonces voy a hacerlo con vosotros pasito a pasito tu vídeo incluye algunos de los siguientes elementos en el contenido del título la descripción o las palabras clave porque es importante que evalúe tu contenido de manera precisa vale aquí lo que nos dice yo vamos a ir a revisarlo uno por uno que me imagino que no voy a tener nada que ver con esto y entonces marco lo anterior lenguaje inapropiado mi vídeo no contiene ningún tipo de lenguaje inapropiado recuerda que si tu vídeo contiene algún tipo de lenguaje inapropiado tienes que marcar la opción correspondiente al igual que las demás si tiene contenido para adultos igual y así tienes que hacer con todas con cada una de las secciones que aparece aquí tienes que ser totalmente sincero y legal con youtube porque si te acostumbras a no decir la verdad pueden revisarte el canal y te lo pueden chapar vale bueno yo hago aquí una revisión rápida violencia nada actividad nada relacionada con drogas tampoco incitar nada tampoco contenido relacionado con algo tampoco y tampoco porque bueno aquí no veis el título aquí arriba formas de monetización en facebook para ganar dinero vale que os voy a enseñar como podéis ganar dinero con facebook todas las formas de monetización con lo cual no tiene nada que ver absolutamente con nada de esto pues nada le damos nada de lo anterior automáticamente aquí se pone nada en todas y puedo continuar vale como veis me pone el icono automáticamente ya en verde si yo por ejemplo pusiera fijaros esta automáticamente el sistema ya me lo pone en amarillo como nos decía el muchacho vale esto se puede deshacer deshacemos y volvemos a marcar nada de lo anterior podemos seguir y estas ya son las dos últimas pestañas habituales vale la de colocar la pantalla final que bueno para el que no ha hecho nunca pues ya lo hago hasta el final yo suelo utilizar esta que ya la he liado vale yo lo voy a cambiar y le vamos a poner como estaba hablando del tema de monetizar en facebook vamos a poner aquí un vídeo explicando la forma de pertenecer al programa de level up todo lo demás ok le damos a guardar y luego añadir tarjetas vamos a añadir un par de tarjetitas vale como he dicho antes voy a poner aquí vale para que la gente pueda ver la tarjetita en la parte de arriba y si quiere echar un ojo a como registrar tener programas de afilado pues que le pueda echar un ojo ya está no voy a agregar más tarjetitas y listo damos última pantallita le damos a público y automáticamente publicamos gente así que nada estarse pendiente al loro de los cambios nuevos que tenemos que esto ya está en vigor a partir de hoy 25 de abril del 2020 gente así que que si veis esa nueva pestañita ya sabéis de lo que va no os asustéis pero eso sí a partir de ahora tenéis que ser super legales si queréis tener futuro en youtube y no tener el canal chiapado así que nada gente espero que os guste el vídeo que sea de utilidad por supuesto que os ayude a no tener problemillas y nada si no estás suscrito al canal pues ya sabes que puedes hacerlo y como no activar la campanita si no lo has hecho para no perderte nada sin más gente nos vemos en el próximo hasta luego chao chau 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 Gracias.